Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente sean bienvenidos a este su canal de Derecho Rápido y en esta ocasión estaremos hablando de lo que es la sociología del derecho. No olvides suscribirte al canal y darnos like para seguir subiendo videos en esta plataforma. En principio tenemos que decir que la sociología del derecho va a ser un estudio desde fuera de la ciencia jurídica, es decir, es aquella ciencia que va a ver con ojos críticos lo que se realiza al interior de las ciencias jurídicas o también conocida como el derecho en lo que es su acción. Para ello llama derecho eficaz a las actuaciones que se viven día a día dentro de los órganos jurisdiccionales, los tribunales, las autoridades, lo que se realiza en las fiscalías y evidentemente también en todo aquello que tiene que ver con la aplicación de la norma desde un ámbito procesal. En esto se incluye propiamente la formación del derecho y los efectos que la norma tiene en la sociedad, es decir, cuando se hace referencia a la formación del derecho hace un análisis crítico si el proceso legislativo, el análisis legislativo que se hizo por parte del Congreso o las Cámaras realmente tiene una aplicación dentro de lo que sería la sociedad. Es decir, estaríamos hablando de qué tan viable, qué tan eficaz y eficiente ha sido la norma para responder a las necesidades de la sociedad, lo que desde dentro del derecho nosotros conocemos como una fuente real. En ese sentido, la sociología del derecho estudia la eficiencia del derecho y cómo éste se relaciona con la sociedad. No olvides suscribirte y dejarnos tu like para seguir viendo más videos.